Hola chavos, ¿qué tal? Estamos en directo, estamos de vuelta y chupi stream, chupi stream, chupi stream, sí, pero por cada mil bits, vamos a pedir un cóctel, bueno chavos, mil bits, un cóctel, bueno, pero grande vicio, no, y justo la de mil bits no funciona, hubieras puesto un avión online, vicio, ya hay dos cócteles a la vega, ¿se estará sonando? Solo él lo sabe, está en el baño, ya salió por fin del baño, chavos, canje en algo, canje en algo, canje en algo, lo que sea, lo que sea es un alert, lo que sea, está hablando con el cartero y lo muestro, lo muestro, lo muestro, lo muestro, me pido a reír, no, ay, vale, ¿por qué le bajaste el volumen? Uno, dos hijos de puta que te pido de comer, es que sigue, sigue, lo pedo es que sigue, Y escribe tu propia historia. El madre está como Goto, ¿verdad? Lo bajé un poco, pero es que, lo bajé un poco. Llego para pedir tu fonda, Entonces lo saqué de mis abajos y el madre estaba, que era algo pensado que alguien me hablaba. Vamos a ver, todavía hay dos hijos. Te caí, te caí, te caí, te caí, te caí. Y se pega, ella sola. El chica que nos está mirando, pero fuerte. De allá de la otra mesa. Es que es fan, ha visto que le ha visto y entonces llena nos mira. Así que miras a todas a los ojos. No todas. ¿No? No todas. No. Ahora, ahora. ¡Sí! ¡Sí! Ay, suena muy fuerte, mi chanerta. No sé cuántos cocteles ya van, creo que van 13. ¿Cómo? Van tres cocteles. ¿Qué dices? A ver, Vigio dio mil bits. Y luego cambió un ablion, que no sonó. ¡Hala! ¡Hala, verga! ¡Cinco mil bits! ¡Y, no! Muchas gracias por esas cinco mil bits. No, 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 no. Van ocho. Yo no llego a casa. A ver, si hablamos en modo serio, es difícil tantos cocteles. Es que no podemos. Yo me divorcé con uno la única vez. Me iba a ir con siete. Y yo haro ocho, pero no sé, no creo que podamos. Es que están bien fuertes. ¿Qué te parece empezar por un coctel? Y we should. Me parece bien. ¡Hala, verga! Me vio a mi piñacola, enormísima. Todavía sigo esto... ¿Sí? Caliente, sí. Esto se va a descontrolar. ¿Tú crees que sea verdad que el chipotle hace a la gente caer sangre? No. ¿Para qué la pols y yo no y ya están por la noche? Tengo unas medias muy bonitas. Mira, son de perro. Pero perros de estos de... Ay, de los hot dogs. Perros salchichas. Mira, tengo que hacer ya salchichas. ¿Qué? ¿Qué? Perros salchichas. Quiero otro. Shot of tequila. ¿Shot of tequila? No. ¡Hala! Se hacía el coctel ella misma. Y sal por sal. ¿Cómo te sientes? De chila. De chila. De chila. De chila. ¿Cierto? ¿Me tocaste? ¡Oh, qué bonito! ¿Qué siento? Me está en la jila. ¡Mmm! ¡Gon fuerte! Los que podían dormir están jodidos. ¿Por qué? ¿Te pegó? No, ¿por qué? ¿Sabe el agua? ¿Me voy a borrachar más difícil? ¿Menos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me sabes hablar bien? No lo sé, hablo. Yo soy francés. ¿Hablemos francés? ¡Bonjour, Ancy! ¿Cómo se llama? ¿Usted es muy bonito? ¿Cómo estás? ¡Sí! ¿Cómo estás? ¿Tú sabes cómo estás? Es ok. ¿Tú te voy a pedir dos shots? ¿Uno para ti y uno para mí? Vale. No estoy bien, no estoy por eso. En vez con Ancy es que no se puede saber si es borracha porque dice que sí me va muy bien. Me parece que tiene tanto agua de Ancy, es muy pequeña. ¿What the fuck? Yo soy muy delgado, por eso. Yo nunca bebo. Se va en chupistrim. ¿Tienes dos shots de tequila? ¿Tienes dos shots de tequila? Ancy, no me ha hecho nada. Ah, la verdad, en todo eso hay tequila en el vaso de Ancy, estás loca. Lo peor es que no me pega. Se lo toma como juguito, mirenlo. Es un juguito. Te queda un montón. Por eso, sueno. Y ahí está la gente. Hay un montón. Para que no digan que fue un chupi de mentira. ¿Qué retos están dispuestos a hacer por beats? 7, 1, 7. No, no sé. ¿Cuántos beats por un chico en la mejilla de Metzú sonrojada? 5,000. 5,000. 4,000. 3,900. Negociemos. Te doy 1K y me das precio, amigo. ¿Por 1,000 beats si lo veas? No sé, es tu canal. 2,000. A ver, si alguien más te ayuda con 1,000, vale. Banda, présteme 1K. Yo creo que Metz está pobre y ya está. No, hasta falla esa alerta nunca funciona. Espero el besito súper especial. Ay, Dios. ¿Qué haces? Estoy bebando. ¿Qué haces? Tienes que hacerlo. ¿Pero por qué tengo o por qué quieres? Ok, es sincero. Pero no quieres. No sé. Porque si no quieres es difícil. ¿Por qué? Pues porque es más complicado, ¿sabes? ¿Por qué? Grande Emmet, cumpliendo el sueño de las 3,000 personas en el chat. Buenas noches. Ahora tú, Saroune, ¿cuántos para tú a ella? Lo mismo, 4,000. ¿Cuántos mil? ¿Cuántos dólares? 4,000. Ese va para mí, ¿eh? Y te tengo que dar un beso de mi hija. ¿Le quieres hacerlo? Sí. ¿4,000 bits? ¿Solo por el dinero? ¿El dinero ayuda? Ayuda. Pero no solo por eso. Vale. ¿Lista? ¿Estás nerviosa? No. ¿Por qué no estás nerviosa? No sé los otros. No estoy nerviosa. Yo soy normal. Otro por 4K. ¿Ustedes eligen quién lo va? ¿Tiro papel o tijera? Tú me dices que dale. Yo quiero dígate de dos. Tengo un otro. Bueno, yo, yo quiero dígate. ¿Sabe un es solo un interesado? Ah, sí, también. ¿Por qué me dices interesado? Porque estás pagando a tus 4,000 bits. ¿Tú crees que no sería capaz de hacer los tres bits? No. ¿No? Yo no me dices. Yo no me dices. Yo te pedí a ti ahora, ¿no? Eso mucho no me pega tanto. Bueno, es que ni modo que no me pegara yo un montón. Miren, les quiero mostrar qué tantos shots van. Miren, van 3 de... De Baylix. Y 1, 2, 3, 4, 5, los míos. Oigan, ¿sabían que si se miran fijamente a los ojos no se pueden acercar tanto uno a el otro por una fuerza de magnetismo pruebeño? A ver. ¿Qué? A ver. ¿Quieres probar? Parece que no nos podemos acercar, ¿no? Prueba. Ya. No, no, ¿puedes llamar más? No, no, es verdad. ¿Qué razón? What a fuck. Entonces, ¿qué te gusta de Anzi? Muchas cosas. A ver, aparte de jugar Minecraft. ¿Tú fues Minecraft? Sí. ¿Sí? ¿Fues Piedra? Sí. Oh, impresionante. A ver, también me gusta que juegue Minecraft. Y se pase Minecraft en menos de una hora. ¿Cuánto es tu mejor tiempo? ¿Eres 22, 23? Por ahí. Entonces, tengo que poner menos de media hora. ¿Saben qué es lo que más te gusta de Anzi? Hay muchas cosas. ¿Cómo qué? No dice mucho su pelo. ¿Qué es lo que más te gusta de Anzi? ¿Qué es lo que más te gusta de Anzi? Cosas que no diré. ¿Por qué? Que prefiero dejaras por mí. ¿Y si me vistes al oído? ¿No? ¿Qué es lo que más te gusta de Anzi? ¿Qué es lo que más te gusta de Anzi? ¿Qué es lo que más te gusta de Anzi? Físicamente me gustan los ojos. ¿Sí? Sí. ¿A ti te gustan los míos? No están mal. Ah, no están mal. No están mal. Bueno, chavos. Gracias por estar en el stream de hoy. Perdón en este estado. Mucho alcohol. Cuídense mucho. Poco sueño. Poco sueño. Poco sueño. Poco sueño. Poco sueño. Poco sueño. Cuídense mucho. Poco sueño. Poco sueño. Descanse. Duerman bien. Y que nadie los dice. Nunca digan que nadie los quiere porque yo los quiero. ¿Ok? Nos vemos mañana. Buenas noches. No pidan perdón. Fuera de la novela. Estuvo muy entretenido. Descanse. Bueno, chavos. Cuídense mucho. Poco sueño. Poco sueño. Hiquísimo. Gracias por ver el video.